El cambio climático y el riesgo de inundaciones. Las mareas y el nivel medio del mar son indicadores de la interacción entre diferentes actores como los cuerpos celestes, el clima, los humanos, entre otros. Es decir, nuestros mares y océanos históricamente han respondido a los intercambios de todo el medio ambiente. Según un estudio realizado por la NASA, se prevé que un cambio en la órbita lunar derivará en inundaciones costeras a partir de la mitad de la década del 2030. Es por esto que el calentamiento global y específicamente el deshielo de los polos preocupa de sobremanera, pues como consecuencia nos enfrentamos a un aumento en la temperatura de los océanos, un aumento del nivel medio del mar, la pérdida de la fauna y flora costera y hasta la desaparición de algunas pequeñas islas o islotes bajo el agua, como ya sucedió en Indonesia. Según cifras del Servicio Geológico Nacional francés, la tasa anual de aumento en el nivel medio del mar durante los últimos 20 años ha sido de 3,2 milímetros, casi doblando la velocidad media de los 80 años anteriores. Datos como que el 2020 fue el año más cálido datado hasta hoy y que los últimos siete años sean los más cálidos de la historia, también indican que la lucha contra el cambio climático está lejos de ser un objetivo logrado. Y las consecuencias de estos en nuestros cuerpos de agua aumentan cada vez más el riesgo de inundaciones para países como Puerto Rico, Indonesia, las Bahamas, entre otros. Para conocer más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública.